Bueno, pues el día de hoy nos juntamos con mi compadre, déjenles muestro dónde tiene su casa, cómo está su casa y qué vamos a hacer. Ya me miraron, ya los estoy viendo, mírenlos. Miren, mi sobrino, mi compadre, ya bien tranquilo. Oh, ¿les estoy haciendo o me están haciendo? Ya no supo ni qué decir, él no se chivió. Que los iba a hacer, pero mira, acá estoy yo. Bueno, yo se los voy a hacer. Pero ellos van a hacer el trabajo. Miren, aquí afuera, qué bonito, miren. La casa de mi compadre, hoy nos tocó con mi compadre, ¿verdad? A huevo, adiós, sí. ¿Qué es el compadre? Tío, sobrino. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mírenlo, no. Qué buen. Mira, sobrino. Están los tiernitos, miren. Ahora sí, cuando vayas allá, tío, ya vas a saber. Compadre, ¿cómo están? Cómete algo, compadre. Cómete algo, compadre. Mire nomás, dele vuelta, dele vuelta. ¿Cómo ven mis chicharrones? Nomás mis chicharrones vuelven. Cruegan, Andy. ¿Cómo salieron, eh? Compadre, ¿cómo salieron? Claro, pero con todo lo podés. Mire nomás, miren nomás. Sus chicharronesito nomás, cruegan, ¿verdad, compadre? Oiga nomás, oiga nomás mis chicharrones. Mire, el cuerito, miren. Lo crujiente que quedaron, ¿verdad? Yo los hice, yo los hice. ¿Eh? Yo los hice, ¿no? ¿Ustedes compadre que yo los hice? Sí, sí, usted los hizo. Ya nos puse de acuerdo. A ver, vamos a ver cómo nos quedaron. A ver, hasta ahí está, vamos. ¿A quién se le antojan? Y rompí la dieta. Mañana sigo con mi dieta y con mis... Unos chilitos. Miren, brócoli. Eh, pues ya está todo. Mira nomás. ¿Cómo es? ¿Y luego? Su guacamolito. ¿Eh? ¿Cómo es? La salsita. Bañadito los chicharrones. Anda, salsa es bueno. Ay, compadre, esta salsa yo sé que me encanta, compadre. Mira nomás. Aquí se le antoja con sus tortillitas. Calientitas. Sí. Vamos a sentarnos. Y a comer. Aquí estamos tranquilos oyendo música. Mira Ernesto. A ver, hijo. Fíjese. ¿Eh? Acá es chicharrón, pura carne. Tiene una chulada. A ver, ¿qué truena? Que truja. A ver. Que me quebran los dientes. Vamos a cabana. Una chulada. ¿Qué le das de calificina a tu tío? Unos... Un millón. Al millonazo. Hola, compadre, ¿cómo andas? Ah, hombre, bien feliz, mire. Todo. Oye, la musiquita que tenemos. Sí, sí. ¿Qué música oiga? Oiga, oiga la música. Ey, la música. ¿Qué es eso? Música para los otros. Ey. Música para los otros. Ey. Aquí una de... Problemas. Miren, nos tapó aquí con mi compadre. Amigo. Ay, nomás. Qué bonita rola. ¿Qué bonita rola? Qué bonita canción. Neta que sí. ¿Serio? Solo nos vamos. Ey. ¿Verdad que sí? Qué bonita camarada para todos. Ey, no, pues salud. ¿En qué mañana le toca a todo este hombre? ¿Qué pasó, mi amigo? Te toca contigo mañana. Primeramente vamos a ir. Van a ver que mañana vamos a estar ahí con él, ¿eh? Ahí vamos a estar con él, tu hermano. ¿Eh? Espérame a mis amigos. Es todo. Vamos a cumplir. Vamos. Vamos a ver qué nos va a dar. Vamos a ver qué nos va a dar.